Hola amigos, que gusto compartir con ustedes un día más y estoy en Panamá porque vine a recibir un curso o un retiro de fin de semana con el doctor Joe Dispenza, que es alguien a quien yo recomiendo muchísimo. Uno de sus libros, Deja de ser tú, puede realmente cambiar la vida de cualquier persona. Bueno, no quise dejar la oportunidad de compartir con ustedes en directo porque tenemos una cita cada lunes a esta hora para compartir sobre el Qigong y Tai Chi y hoy lo que vamos a hacer es una variante de Ping Shui Gong porque hemos venido haciendo diferentes variantes de Ping Shui Gong. Esta va indicada para desintoxicar, desintoxicar y también oxigenar. Así que listos, empecemos. Vamos a hacer un poco de calentamiento, vamos a poner las manos en las rodillas y vamos a hacer círculos pequeños. Es posible que no se escuche muy bien, es posible que el ruido externo también influya, así que el estudio de su comprensión y voy a tratar de no hablar mucho. Al contrario, recuerden siempre poner una sonrisa en sus labios, eso va a ayudar a mejorar la vibración de su energía. Bien, ahora vamos a doblar dos veces y estirar dos veces. Doblan, uno, dos, estiran, uno, dos. Doblan, uno, dos, estiran, uno, dos. Uno, dos, rompidos. Bien, vamos a poner las manos en la parte bajada de la espalda y vamos a hacer más bajos. Y volviendo a la cara de cabezas. Al contrario. Y así. Bien, vamos a también hacer un movimiento para los hombros. Vamos a rotar los hombros suavemente en círculos grandes hacia atrás. Aquí detrás mía pueden ver un poco del canal de Panamá, de la nivera del canal. Al contrario, hace bastante calor. Probablemente ahorita está en los treinta y pico grados de centígramos. Y vamos a mover suave, cuello lado a lado. Y adelante y atrás. Muy bien. Vamos a extender los brazos. Me voy a poner un poco en ángelos para que ustedes vean. Acá. Los brazos están rectos pero relajados. Y vamos a balancearnos. Mientras balanceamos los brazos. Vamos a calmar nuestra mente. Vamos a olvidarnos de todo por un momento. Vamos a pasar ligeramente el peso hacia los dedos de los pies y hacia los talones. Presionando los dedos de los pies contra el suelo y los talones también. Hacer el cambio de peso. Bien. Ahora vamos a levantar los talones y los dedos de los pies. Levantamos los talones y debemos. Esto va a estimular el sistema linfático. El encargado de entrenar las toxinas de nuestro cuerpo. Y también ayuda a la circulación de sangre en sus piernas. Puede enfocarse en la exhalación por la boca. Finalamos la nariz. Exhalamos la boca. Pensando que están eliminando toxinas por la boca. No. Muy bien. Solo los brazos. Muy bien. Ahora, en el siguiente, en la siguiente variante, vamos a llevar los brazos hacia los lados. Y vamos a balancearlos lateralmente. Como si lanzaran una bola de bolsa. Los pies no se mueven, a menos que esto les provoque alguna molestia en sus rodillas. Los brazos están relajados, flojos. Van a inhalar profundo y exhalar fuerte por la nariz o por la boca. Inhala. Esto le va a estar dando un masaje a sus órganos internos. 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. Hacia adelante y hacia atrás. Y volvemos a repetir levantando los talones y los dedos de los pies. Cuando las manos bajan, los talones suben. 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 6, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 6, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 6, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. Y volvemos a balancear. 7, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 7, 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 8, 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. Para una serie más. Recuerda mantener tus rodillas ligeramente flexionadas. Y volvemos a repetir levantando tus talones y dedos de los pies. 7, 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. Guarden sus brazos rectos pero relajados. 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. 5, 4, 3, 2, 1, y volvemos a balancear. con laterales, exhalando, exhalando. Recuerden que se da un masaje a sus órganos internos, lo que va a provocar, va a ayudar a que los órganos se deshintoxiquen. 1, 2, 4, 3, 2, 1, y balanceamos al frente de nuevo, un poco más suave. Recuerden nuestro reto, tenemos un reto el próximo lunes 23 de mayo, entonces lo vamos a hacer dos mil veintidós van a ser. Vamos inhalando fuerte y exhalando fuerte. 1, 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. 2, 3, 2, 1. más suave, más suave, más suave, más suave, más suave y paramos, vamos a llevar las palmas al corazón, cerramos los ojos un momento, notamos la energía dentro del cuerpo, sonriendo al corazón, sintiendo como el corazón se abre, se expande la energía, se irradia más allá de nuestro cuerpo, más allá de donde vivimos, de donde estemos en el momento, y se va irradiando, 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 llenando todo nuestro país y todo nuestro planeta. Mandando nuestras mejores intenciones a todo nuestro planeta y todo ser vivo e incluso el animado que habitamos este planeta, todo es energía, yo estoy en la energía, la energía está en mí, yo estoy en el Chi, el Chi está en mí, bendigo el Chi en mi cuerpo y bendigo el Chi que me rodea. Y tomamos una respiración profunda. Bueno, me dejan saber qué les pareció, cómo se sienten y esto sería ideal hacerlo todos los días, no toma mucho tiempo y va a mejorar su salud notablemente. Recuerden si les gustó pues me dejan un pulgar arriba, compártanlo con otras personas que lo pueden necesitar y si me es posible voy a grabar otro video en algún lugar bonito acá en Panamá. Hoy salgo de regreso a Guatemala, así que nos vemos el miércoles en la meditación y el viernes en otro video de Tai Chi. Un abrazo grande, que estén muy bien. Ah, recuerden, importante ahora después de esta clase es que tomen por lo menos dos vasos con agua, mejor si es tibia. Si noten acá la temperatura en Panamá voy a tener que bañarme otra vez. Un abrazo grande, que estén muy bien.